Bienvenidos sean todos en este viernes 25 de noviembre, una fecha importante. El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Con la finalidad de visibilizar la violencia contra las mujeres a nivel mundial, se pretende fomentar la ejecución de políticas por parte de las naciones del mundo para erradicar la violencia de género, así como brindar apoyo y generar conciencia sobre la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas. Me imagino que muchos de ustedes saben que este día se escogió por ser un día donde asesinaron a nuestras hermanas Mirabal en la República Dominicana, justamente un 25 de noviembre del 1960 se produjo el asesinato de las hermanas Mirabal, mejor conocida como las Mariposas, Patricia, Minerva y María Teresa. Formaban parte de la resistencia del régimen del dictador Rafael Leonidas Trujillo. El dirigente dominicano ejerció una fuerte represión contra cualquier movimiento opositor y no dudó en ordenar el crimen. Hoy, tal como dijo Ingrid Gómez, hoy 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, así fue dicho por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1999 fue que declararon este día en conmemoración a la muerte de las hermanas Mirabal en el 1960. Patria, Minerva y María Teresa fueron activistas contra el régimen del dictador Rafael Leonidas Trujillo. Y también quería tomarme el momento para hoy decir que, como ellas, hay muchas mujeres que dedicaron su vida a la lucha contra la dictadura en ese momento. Tomasina Cabral, llamada La Mariposa de Acero, perteneció al movimiento 14 de junio y fue arrestada varias veces durante la dictadura, al igual que torturada, hasta que finalmente consiguió el exilio a Argentina. Regresó al país en el 62 para continuar sus labores en el movimiento 14 de junio. A Cela Morel, a sus 42 años, la doctora fue llevada a la cárcel de la 40 por formar parte del movimiento 14 de junio. Su tortura fue ser obligada a presenciar cómo maltrataban a sus familiares y amigos. Dulce Tejeda era muy amiga de Vinerma Binabal en el Colegio Inmaculada Concepción de la Vega. Y cuando estuvieron en la 40, opacaban los malos ratos recordando esos buenos tiempos. En su casa fabricaban bombas que utilizaban para impedir la llegada de los militares de la dictadura a los pueblos. Como ellas también están desde Mirabal, quien se mantuvo viva y que mantuvo viva la historia de todas ellas. Hoy conmemoramos su lucha y nos unimos para un país donde podamos estar vivas y libres. Este domingo me uno a la marcha de las mariposas a las 9 de la mañana, desde el Mirador Sur hasta el Centro de los Héroes. En esta marcha, más de 80 organizaciones sociales y la ciudadanía independiente invitaron a que todos formáramos parte de la Marcha de las Mariposas, calificándola como una manifestación cívica y familiar por la vida de las mujeres. Parte del elenco del musical Mariposas de Acero, que gracias a ellos es que podemos hoy tal vez poder conocer un poco más de la verdadera historia de todas estas mujeres que participaron en los tiempos de la dictadura. Ellos cuentan la historia tanto de las hermanas Mirabal y otras heroínas del Movimiento 14 de Junio. Ellos también van a participar en la Marcha de las Mariposas, que se llevará a cabo este próximo domingo 27 de noviembre a partir de las 9 a.m. La Comisión Organizadora de la Manifestación detalló que los asistentes podrán presenciar números titulados La Casa de Patria y la Guerra de Minerva. Se trata de este musical histórico que van a formar parte, o sea que no solamente es una manifestación que conmemora una lucha de muchos años, tanto en nuestro país como a nivel internacional, sino que también vamos a poder compartir y ver un poco de lo que fue este maravilloso musical creado por Wadi Saquez, que estuvo en el Teatro Nacional y que realmente si no tuvo la oportunidad de verlo, ojalá que vuelvan a ponerlo en escena y que los que nos están escuchando puedan ir este domingo para que vean un poquito de lo que se trató este musical muy importante de nuestra historia. Este día tan importante como hoy, se han unido muchísimas empresas, ONGs, fundaciones, con la misma intención de concientizar y visibilizar una violencia que ha sido hasta cierto punto en países como el nuestro, normalizada. No en Valde estamos en el número 2 de las estadísticas como país con más feminicidios, número 2 después de Honduras. Entonces me sentí muy complacida de ver cómo empresas como mi banco VHD se unieron también con una campaña totalmente de concientización sobre una de las violencias más sutiles y que ha quedado por nuestra cultura, generación tras generación, prácticamente normalizada, que es la violencia financiera. En este video que le voy a colgar en mi historia, le pido que vayan ahorita para que lo vean, porque me movió todas las fibras, vemos cómo podemos ver a un joven adulto, valga la redundancia, donde le resuena en su cabeza palabras que oyó de sus abuelos, sus tíos, su padre incluso, donde le decían con la mejor de las intenciones por un tema de formación, que el dinero lo manejaba el hombre, que el hombre tenía que tener el control financiero. También muchas de nosotros vamos a recordar cuando se nos crió diciéndonos, sobre todo a las mayores, que bueno, el dinero lo maneja el hombre, que tú no tienes derecho a comprar sin participárselo, pedírselo al hombre, a tu pareja. Eso todavía hoy día, aunque ha ido cambiando, es muy común en nuestros países latinos. Y la verdad es que la invitación de ellos es cuando hacen como un sketch donde se ve este hombre escuchando las voces de sus pasados, de sus mayores, voces que fueron creencias limitantes, que hemos escuchado por años, y como este joven, esta nueva masculinidad, le decía, un momento, eso no es así. Nosotros hoy en día, hombres y mujeres, la pareja, tiene que ser un equipo donde ambos, así como trabajamos, ambos administramos. Entonces, eso aplica no solamente a la parte de la finanza, yo lo quiero transpolar a todas las partes, a todo tipo de violencia. No se trata de que la mujer ahora quiera ir delante del hombre, ni el hombre seguir delante de la mujer. Es tomarnos de la mano y entender que somos un equipo, y que cuando somos un equipo como pareja, seremos parejas mucho, mucho más sanas. Así que te invito en un próximo story a que entres a ver este video, que de verdad me movió el piso. Gracias a mi gente del VHD por unirse en este día tan importante. Tú sabes que a mí me ha encantado que se ha abierto la conversación a los temas. Ah, era necesario. Sí, totalmente, a lo que tal vez nosotros vemos como violencia, no solamente lo físico, también están las microagresiones, que vienen de parte, ya acabo de hablar del tema financiero, pero también están los comentarios, que se pueden hacer, ese abuso psicológico que tal vez no es tan palpable porque no es más difícil de identificar para una persona que tal vez está tan normalizado, que en su diario vivir le digan cosas como estúpida, inútil, ridícula, todo eso. No sirve para nada. No sirve para nada. Que lo que tú estás minimizando y normalizando, una agresión verbal que no es correcta. No, no es correcta. Hay muchas cosas que tenemos que desaprender para volver a aprender. Yo siento que muchos de nuestros jóvenes, hombres y mujeres, están dando un paso al frente, inclusive en la manera de criar, porque todo comienza desde la crianza. Y como nuestro problema aquí es tan serio, hablo de aquí, de mi país, de mi tira, República Dominicana, y sé que la diáspora de fuera que nos escucha también sabe que es una triste realidad. Fíjense cómo hoy leí las estadísticas y somos actualmente, según la estadística que lanzó, me parece que fue Diario Libre, ahora les confirmo, el número dos después de Honduras en feminicidios. Y esto no se ha logrado detener a pesar de tantas y tantas campañas que se han hecho. Por eso cuando empresas privadas, no solamente el Estado, y cada uno de nosotros pone un granito de arena como esta marcha de las mariposas, y nos paramos a participar. Por cierto, esto es este domingo a las 9 de la mañana. Este domingo a las 9 de la mañana. Quiero pedir a nuestra comunidad que se una a esta marcha pacífica, que solamente busca, como lo que buscamos nosotros en este momento, seguir haciendo conciencia que tenemos que cambiar y dejar de normalizar la violencia en cualquiera de sus niveles. Vivas y Libres RD lo pueden buscar en las plataformas digitales, están en Instagram para que usted también se haga cita. Este domingo a las 9 de la mañana desde el Mirador Sur, esquina Churchill hasta el Centro de los Héroes. Hay algunas informaciones que tengo que quisiera compartir a propósito de lo que estábamos hablando, y es los datos que pude investigar que me parecen tan importantes. Es que según las Naciones Unidas, una de cada tres mujeres se ve afectada por algún tipo de violencia de género, y que cada 11 minutos una mujer o niña muere asesinada por un familiar. Desde que comenzó la pandemia, 45% de las mujeres declaró que ellas o una mujer que conocían había sufrido alguna forma de violencia de género. Siete de cada diez mujeres creen que el abuso verbal o físico por parte de la pareja se ha vuelto aún más común. Seis de cada diez personas consideran que el acoso sexual en los espacios públicos ha empeorado. 85% de las mujeres de todo el mundo han sufrido o han sido testigos de violencia digital contra otras mujeres. ¡Wow! Son violencias nuevas. Exactamente. Por eso nos queremos vivas y libres, y por eso este domingo 27 de noviembre decimos presente en la Marcha de las Mariposas a las nueve de la mañana, y te invitamos a ti que nos escuchas, que también asistas. Mira, para lo que le decía ahorita, que fue en Nuria Digital donde ya salió que la República Dominicana ocupa el segundo lugar entre los países con mayor tasa de feminicidios de América Latina durante el 2021, específicamente esta estadística, según datos presentados por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, y también por el CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Las mayores tasas de feminicidios son registradas en Honduras, 4.6 casos por cada 100.000 mujeres. En República Dominicana, 2.7 casos por cada 100.000 mujeres, siguiéndole El Salvador, Bolivia y Brasil, entre otros. Así que yo quiero que cambiemos estos números, quiero que cuidemos a nuestras mujeres y a nuestros hombres también. Yo creo que llegó el momento de hablar también de la violencia en sentido general. Totalmente. Estamos viendo muy normalizada en el mundo y en países latinos, latinos, de manera especial, este tipo de violencia de género. Pero vamos a poner todos un granito de arena para hacer el cambio, por un mejor país, por un mejor mundo, mi gente. Sí. Vamos a darnos más amor. Vamos a empezar una cultura de paz en vez de esa cultura de violencia y de odio que estamos viviendo actualmente. Y el conmemorar un día como hoy no es restándole a que obviamente existe de ambas partes, es simplemente dando luz a una situación que es real, a que los números están. Pero lo que invitamos es también a que tampoco podemos silenciar el de otro lado de la moneda, que también se da hacia hombres, aunque tal vez no es con la misma frecuencia, pero es real y también ellos callan estas situaciones. Así que nosotros vamos a invitar a que tenemos que fomentar, como dice Ingrid, la cultura de paz, no violencia. Cultura de paz, de respeto, de que las personas entiendan que tus derechos se terminan donde empieza la de la otra persona. Tú no tienes el derecho a agredir ni físicamente, ni verbalmente, ni psicológicamente, ni financieramente a nadie. Así que eso es parte de lo que tenemos que adoptar en nuestras culturas. Así es. Así que, mi gente querida, con esto despedimos esta introducción, esperando haber puesto un granito de arena para que todos juntos nos unamos en este cambio de mentalidad hacia una cultura de paz. Volvemos en breve. Esto es Mujeres al Borde. 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 Gracias.